¡Alicia! Yo sé que estoy soñando despierta. ¿De qué hablas? Ven acá. ¡Ven! ¡Ven, Chis! ¡Ven, Alicia! No, no estaba soñando. Estaba viviendo un sueño que es diferente. Y era un sueño de amor. Es que como ni hemos podido terminar de platicar de lo que pasó, pues en realidad yo creo... Es que le decía que no hemos podido terminar de platicar de lo que pasó. Alicia, yo sé que no estuvo nada bien que le dijéramos a Sandra que yo sabía todo sobre la presentación para el señor Matsumoto. Pero Luciana insistía tanto en hacerme quedar mal que al final me sacó de mis casillas. No, no se crea, yo lo entiendo. No es tan fácil apechugar con ella. Por otro lado, si Sandra me ve a mí como líder del equipo, era más probable que aceptara dejarte como mi redactora. Ah, no sabía que la mentirita también se la habíamos echado para que me dieran el ascenso. En realidad creí que eso era por mi trabajo nomás. Claro, claro, eso era la razón principal. Eso no tienes que dudar, no lo dudes. Bueno, como quiera, pues gracias por apoyarme y por ayudarme a que me dieran el puesto. La verdad es que sí se siente bien bonito que me respalde y que vea por mí en todo lo que hacemos. Y que, bueno, pues, todo, ¿verdad? Ay, Alicia. No sé cómo decirte esto, pero... Ay, chéreo, pues suéltelo, nada más. Alicia, yo no quiero que se vayan a malinterpretar las cosas que hemos hecho últimamente. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Pues esto de apoyarnos, eso de que pasamos mucho tiempo juntos trabajando y sobre todo aquello que pasó en el hotel. Quiero que quede muy claro que... que te estimo y mucho, pero que nuestra relación es estrictamente profesional, de trabajo. La verdad es que a mí jamás me pasó por la cabeza que su apoyo tuviera otra razón, que no fuera eso, el trabajo. Claro, es cierto, sí, le pedí su apoyo, pero no como un regalo. Era para conseguir algo justo y nada más. Y ya que hablamos de justicia, por eso fui y le conté lo de oqui oqui, porque usted tenía que saber cómo estaban las cosas. Ni yo te lo agradezco. Claro, claro que no me gustó la idea de tener que apoyar a la mentirota que le echó a la licenciada Sandra. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Alicia, ya te dije por qué lo hice. Sí, sí, si no soy bruta. Era muy injusto que Luciana se colgara todas las medallas sin haber movido un triste dedo, porque en caso de que no lo sepa, la campaña de oqui oqui como otra, otra que anda por ahí, también la hice yo. Sí, ya, siempre me lo imaginé, Alicia. Conozco el trabajo de Luciana y conozco tu trabajo, ¿sí? Pues entonces a mí no me vuelva a salir con esa mafufada de... No te vayas a confundir, Alicia. Porque es un comentario, pues, muy fuerita del lugar, ¿eh? Y en cuanto a aquello que pasó en el hotel, así como usted lo dice... Ya no es necesario seguir con eso, de verdad. Ya lo entendí y te ofrezco una muy sincera disculpa. Pues más que disculparse o no, yo creo que lo mejor es hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Permiso.